Con él estuve sin saber Que era el mismo que me acompañó Aquella tarde que pensé Que muy solo estaba yo Y caminaba sin pensar Que el rey del cielo a mi lado va Entonces él me habló Y fuego al reen mi corazón Si puedes verme aquí estaré Si abres los ojos en la fe Si al caminar sin dudar Tus pasos no tropezarán Y si hay un monte frente a ti No pienses nunca en existir Contigo ayer caminé Caminaré contigo Pasaron años desde que lo vi Y así muy lejos de su amor yo fui Y rechazando su voz Caminé solo bajo el sol Mas cuando lo necesité Me preguntaba si Jesús estaba Entonces él me habló Y fuego al reen mi corazón Si puedes verme aquí estaré Si abres los ojos en la fe Si al caminar sin dudar Tus pasos no tropezarán Y si hay un monte frente a ti No pienses nunca en existir Contigo ayer caminé Caminaré contigo Y si hay un monte frente a ti No pienses nunca en existir Contigo ayer caminé Caminaré contigo 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 Caminaré contigo